... Se prepara el quinto número 4, carril 1. El personal es la primera medalla en natación que gano en una Olimpíada Nacional y en nacionales. Yo empecé siendo nadadora y para mí siempre mi sueño fue una medalla. Y la verdad a estas alturas del partido, con mi edad y todo, yo ya me había resignado de que en natación nunca me la iba a llevar dado el nivel que está tan alto. Y llego y nado, pues el hit más rápido se nade en las finales y pues yo nado en el tercer hit y pues no, o sea, nada más nadé. De hecho, Andrés me preguntaba ayer que cuáles eran mis expectativas para hoy y dije que si iba a pelear medalla. Y dije, no, pues es que la natación está muy difícil, mi deporte es el triatlón y ahí es donde yo voy a pelear la medalla. Y pues llego, doy mi mejor marca personal, le bajo más de 20 segundos. Y de repente digo, no, pues ya nos vamos y me llaman y de Andrés, te llevaste la medalla de bronce, fue así como que me había quedado, no sé.